Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy vamos a probar un hipercoche bastante loco porque hoy vamos a probar el Bugatti Veyron Supersport de 2011 Es el coche que tenemos aquí delante, como digo esto es un coche muy muy loco, la verdad es un coche que tiene 1200 caballos de potencia Cuando lo sacaron de fábrica pues era el coche de calle más rápido del mundo Creo que de hecho lo sacaron poco después de que superaran el Bugatti Veyron 16.4 como coche de calle más rápido del mundo precisamente Este coche puede pillar más de 400 km por hora lo cual es una velocidad absolutamente impresionante Personalmente me gusta un poquito más de aspecto el Bugatti Veyron 16.4 que el Bugatti Veyron Supersport Aunque bueno, me gusta esta combinación de fibra de carbono con color naranja Pero me gustaba más como estaban los colores en el Bugatti Veyron normal y corriente Me encantaría tener uno de estos en el Forza Horizon 5 pero bueno, teniendo este dudo mucho que vayan a añadir un Bugatti Veyron normal y corriente En fin, sea como sea, vamos a probar este coche en tres carreras como es de costumbre y vamos a ver que podemos hacer con él También tengo entendido que es un coche de edición muy muy limitado, no sé cuánto se fabricaron exactamente Había oído alguna vez que se fabricaron 300 Bugatti Veyron pero creo que eran los Bugatti Veyron normales si no me equivoco En fin, puede que esté equivocado en este sentido, no pasa nada, vamos a ver que podemos hacer en un par de carreras Este coche está en la categoría de hipercoche, está al principio de la clase S2 lo cual ya es bastante impresionante Aunque bueno, para ser un coche que puede pillar más de 400 km por hora y que solía ser el coche de calle más rápido del mundo Hombre, sí que parece un poquito poco en cuanto a puntos de rendimiento Pero bueno, oye, al menos el coche sale como recomendado, veremos a ver que es lo que puede hacer Vamos a hacer esta carrera de aquí que me preocupa un poquito el hecho de que estemos por la parte del bosque Porque se me tiende a pixelar un poquito el vídeo, pero bueno, si es el caso tampoco pasará Es que quiero volver a hacer una carrera por aquí, me gustan las carreras por esta zona Luego haremos una carrera callejera contra oponentes más random Y luego no sé qué hacer, si una carrera de coches franceses o otra cosa Esto ya lo iré virando sobre la marcha Como digo, también me gustaría tener un Bugatti Veyron 16.4 en el Forza Horizon 5 Pero también me gustaría ver más coches de Bugatti Me gustaría ver la versión más rápida, por ejemplo, del Bugatti Chiron Me gustaría ver también el Bugatti Bolide, el Bugatti La voiture noire Y también el, ¿cómo se llamaba? El Chento Dieci o algo así No estoy del todo seguro de cómo se pronuncia el nombre de este Bugatti Pero me encantaría tenerlos en el juego En fin, vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer con este coche, oye A ver, a ver, también vamos a ver qué coches conducen mis adversarios Por ejemplo, aquí delante tenemos un Paganizona 5 Junto con un Lamborghini Aventador J Atrás tenemos un McLaren P1, McLaren Senna Un Koenigsegg CC8S Y en última posición tenemos un Italdesign 01 Luego, más en adelante, me pareció haber visto delante del Aventador J Tenemos un Aventador SVJ Luego tenemos aquí un Mercedes AMG One Luego tenemos un Koenigsegg Agra Vamos a intentar adelantar a todo esto Para ver qué coches hay más en adelante todavía No me gusta estar en medio del tráfico Pero bueno, no pasará Creo que en segunda posición tenemos otro McLaren P1 Pero podría estar equivocado De momento está demasiado lejos Como para que pueda estar del todo seguro En cuanto a qué coche es exactamente Y el coche que está en primera posición Esto ya, pues, ni idea, sinceramente Ya lo iremos viendo En todo caso, en tercera posición Tiene que ser un Koenigsegg Agra Tiene toda la pinta No una Agra RS ni nada por el Steel Road Una Agra normal y corriente Un coche que he probado tanto en el mapa principal Como en la expansión Hot Wheels Sin embargo, pues, hice todo esto en un solo vídeo Me gustaría hacer esto en dos vídeos separados Pero bueno, ya tengo el vídeo hecho y subido Desde hace mucho tiempo Así que, no sé qué hacer, sinceramente En fin, en primera posición tenemos un Bugatti Aventador Normal y corriente Y sí, confirmo que en segunda posición Tenemos un McLaren P1 Me gustaría tener el P1 GTR también Pero bueno, esto ya lo he dicho más de una vez Vamos adelantando a todo Esto es un coche que corre muchísimo, la verdad Eso sí, no es un coche que quiera girar mucho Esto siempre me ha parecido uno de los problemas De los Bugatti Veyron en videojuegos No sé cómo será en la vida real Digamos que es un coche demasiado exclusivo Como para que pueda siquiera verlo En fin, en fin, vámonos por aquí Oh, mira He dicho que me gustaría tener un Bugatti Veyron 16.4 En el Forza Horizon 5 Pero la verdad es que Han habido más versiones del Bugatti Veyron Y claro, lo único que me gustaría ver Sería una versión pues un poquito más sencilla La verdad, uno puede pensar Que no hay demasiadas diferencias Entre por ejemplo un Bugatti Veyron 16.4 Y un Super Sport Sin embargo, si recuerdo bien La parte trasera del coche Sobre todo la parte donde se sitúa el motor Es un poquito distinta Y me parece que se ve un poquito más bonito El 16.4 Por eso me gustaría tenerlo en el juego Tampoco es el hipercoche más bonito del mundo La verdad es que para mí se ve demasiado redondo Pero tampoco me parece que sea un coche feo Es solo que es un coche que Cuando lo ves pues Si no lo conoces No aparenta tan rápido Y eso Eso es una pena Parece casi más un coche GT Que un hipercoche Cuando lo miras En fin Primera carrera Primera victoria Empezamos bien con este coche A ver si conseguimos seguir igual de bien ¿Dónde podemos probar el coche ahora? Vamos a probarlo en una carrera callejera Obviamente Pero claro Preferiría probarlo en una carrera Callejera Donde no hay demasiadas curvas Vamos a regalarle esto a alguien Vamos a regalárselo a cualquiera Y que le dé muchas alegrías Ahí Con el gamertag Y bueno Luego para la última carrera Pues Hombre también podría hacer una carrera High rollers Creo que este coche Cuenta como Como coche caro O sea Recuerdo que el Bugatti Vieron normal y corriente Ya costaba Aproximadamente un millón Y un millón en su época No sé cuánto Será el equivalente Hoy en día ajustado a la inflación O sea seguramente sería todavía más Sería una locura En fin Vamos Vámonos por Vámonos por aquí A ver qué tal A ver qué tal Y a ver qué podemos hacer Y a ver qué coches conducen Mis adversarios Hombre Volveríamos a ver muchos Hipercoches Porque creo que La mayoría de coches De la categoría Juguetes de circuito extremos Tienen más puntos de rendimiento Que mi coche O sea creo que estarían Más cerca de De la mitad de la clase S2 Ostras el coche Y ya no sale como recomendado Vaya esto me preocupa un poco Aunque bueno También podrían salir Algunos coches Como el McLaren 765LT O el Ferrari 488 Challenge Que son coches Que están en la categoría Juguetes de circuito No juguetes de circuito extremos Juguetes de circuito normal y corriente Y son coches de clase S2 Que normalmente No suelen salir mucho También podría salir El España GTA Spano Por ejemplo Que también es un coche Que está al principio De la clase S2 Sin embargo En lugar de meterlo En la categoría hipercoches Lo han metido En la categoría De supercoches modernos Lo cual me parece curioso En fin Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Oye Aquí tenemos al lado Otra vez el Mercedes AMG One Muy muy guapo Sinceramente Ostras También tenemos el Lamborghini Huracán Super trofeo Esto me mola También tenemos el Ferrari Eh Ay como se llamaba SF90 Stradale Jajaja Tenemos un McLaren P1 Detrás Tenemos Creo que un Aston Martin Valhalla Si no me equivoco Luego tenemos un Ford RS200 Evolution De De Hunigun A ver a ver Vamos adelantando Todo esto Perfecto Perfecto Delante tenemos ahora mismo Un Ferrari F40 Competizione Luego Más en adelante Creo que tenemos Un Ferrari 599XX El 599XX normal Si no me equivoco Si Es un 599XX normal Y corriente Luego tenemos otro Mercedes AMG One Y en primera posición No sé exactamente Que tenemos Tampoco sé que coches Tenemos más atrás Vale es un Rimac El que está en primera posición Ahora la pregunta es Es un Rimac Concepto 2 O es un Rimac Nevera La verdad es que ambos coches Se ven exactamente iguales Solo que Bueno Si te acercas un poquito Reconoces algún Algún detallito Que los diferencia Tiene pinta de ser más El concepto 2 No sé por qué El Rimac Nevera Casi nunca Casi nunca sale Me parece Me parece bastante curioso A ver Si me acerco un poquito más Debería salir Sí La Las líneas estas azules En el interior del coche Lo cual delata Que es un Rimac Concepto 2 El Rimac Nevera No tiene esto Creo que ambos Los he probado De todas formas En el mapa principal Del Porto Horizon 5 Podría estar interesante Probar estos coches En la expansión Hot Wheels Creo que no lo hice Pero tendría que mirarlo Oye Vámonos por aquí Y con esto me coloco En primera posición Al 66% De la carrera Creo Aunque bueno Estamos ahora Al 70% De la carrera Me he perdido 69 Maldita sea Ahora me he vuelto A colocar en primera posición Al 76% Espero conseguir Mantenerme en primera posición A partir de ahora Cruzo los dedos Oye Vamos acelerando Por aquí Pero como digo Esto es un coche Que corre bastante Y lo noto menos Rabioso Que un Koenigsegg Y esto Esto sinceramente Me gusta Ahora me pregunto Si pensaré lo mismo Del Bugatti Chiron O del Bugatti Divo Ya lo veremos Oye El Bugatti EB110 Ya lo he probado Sin embargo A ver a ver Pues oye Segunda carrera Segunda victoria Ahora la tercera carrera No sé que haríamos Para la tercera carrera Ostras Este coche también tiene Tiene la opción De ponerle Luces Luces de Pace Car Pero claro Si le pones una libre De policía Pues el coche Aparenta como un coche De policía Lo único es que En lugar de tener luces Azules y rojas Pues solamente tendría luces Azules o naranjas Pero bueno Se puede Se puede convertir Este coche En coche de policía Si quiere Sin embargo No sé si No, no No lo haré En este No lo haré En este vídeo No sé como de difícil Es de conseguir este coche Por cierto Sé que por ejemplo El Bugatti Divo Es muy probable Que todo el mundo Lo tenga en el Forza Horizon 5 Pero Pero claro En cuanto al Bayron y el Chiron No lo sé Creo que es un coche Que me ha tocado Varias veces Pero Pues eso Como digo No sé si es un coche Difícil de conseguir o no Vamos a darle A carrera En solitario Vamos a irnos A crear plano A ver A ver Y si Puede Ostras Vale Esto parece más interesante Todavía Una carrera de coches Más rápidos Del mundo Y por lo que veo Quitando el Conexacagera RS Casi todos Son coches Que pueden salir En esta carrera Son 16 en total Así que Creo que Creo que es posible Que veamos Una carrera Sin que Sin que salga Algún coche repetido Al menos Eso es lo que espero Pero la verdad Es que la mayoría De coches Que están en esta carrera Deberían estar Muy muy tuneados Para compararse Con mi coche Pero bueno No pasa nada No pasa nada Veremos a ver Que es lo que sale Oye Claro He visto que salía El Lamborghini Miura Y también salía El Shelby Cobra Y claro Estos Bueno si Se pueden tunear Probablemente Al principio De la clase S2 La mayoría de coches Se pueden tunear Al principio De la clase S2 Por lo que he visto Incluso el Fiat 500 Pero el Fiat 500 Antiguo Por lo que he visto El Fiat 500 Moderno Bueno En la Bar 695 Mi posto Bueno Lo he mirado en una página Y la página Pues no tiene datos Sobre cuál es La máxima cantidad De puntos de rendimiento Que le puedes dar A este coche Así que no estoy Del todo seguro Pero cuando descubrí Que podías tunear Al principio De la clase S2 Al Al A Bar 595 SS Me parecía Me pareció muy gracioso La verdad En fin Vamos a iniciar Evento de carrera Y vamos a ver Que podemos hacer Oye Que tenemos aquí adelante Tenemos un McLaren F1 Un Ferrari 288 CTO Un Bugatti EB110 Super Sport Tenemos un Jaguar XJ 220 Y más atrás Ostras Más atrás No estoy del todo seguro Me parece que Me parece que ahí atrás O hay un Mercedes 300 SL O hay un ¿Cómo se llamaba? O el Shelby Cobra Básicamente No estoy del todo seguro Desde atrás No lo reconozco muy bien Y además El coche parece estar Bastante tuneado Así que Claro Menos reconocible Se vuelve todavía En fin Vamos avanzando un poco Aquí tenemos el Bugatti Chiron Que debería tener Bastantes más puntos De rendimiento Que el mío También tenemos El Lamborghini Countach Pensaba que el Lamborghini Countach Nunca fue uno de los coches Más rápidos del mundo O sea Quizás sí En el sentido De que es un supercoche Y no había muchos supercoches En aquella época Me imagino Pero claro O sea Tengo entendido Que Ay Oh vaya Me ha adelantado Que por ejemplo El Ferrari F40 Corría bastante más Al menos En cuanto a velocidad máxima Claro está En fin Vámonos por aquí Y bueno Hablando de Ferraris En primera posición Tenemos un Ferrari 250 GT1 Un coche que se llegó a vender Muy caro Tengo entendido Que lo llegaron a vender A 60 millones O algo por el estilo Fue hace mucho tiempo Así que Claro No estoy del todo seguro De cuánto valdrá Hoy en día Sé que durante mucho tiempo Fue el coche más caro Que se haya vendido De la historia Aunque se haya vendido En una subasta Precisamente Creo Sí creo que era Creo que era esto Bueno Hoy en día creo que El coche que tiene El récord de coche más caro De la historia Es el Mercedes 300 SLR Un coche que añadieron En una actualización Del Forza Horizon 5 Aunque también estaba En el Forza Horizon 4 Y claro Creo recordar Que también es un coche Que se vendió En una subasta Por más de 100 millones Si no me equivoco Lo cual me parece Una absoluta locura En fin Entiendo que sean Coches históricos Y tal Pero claro También entiendo Bueno Creo entender No estoy del todo seguro Pero claro Son coches antiguos Y están hechos Con una tecnología Que bueno Digamos Que está un poquito Anticuada Se puede decir O sea No sería demasiado difícil Replicar un coche así Hoy en día Pero claro No tendría toda La historia que tiene el coche Aunque bueno La historia del 300 SLR Para mí es la del El desastre del EMAX De 1955 Lo cual no es una historia Especialmente Bonita Aunque el coche mola Sinceramente El coche El coche mola Pero por desgracia Se vio involucrado En un accidente demasiado grave En fin Sea como sea Tercera carrera Tercera victoria Pues nada Oye Esto será todo por este vídeo Espero que os haya gustado Este Bugatti Veyron La verdad es que Oye Me ha gustado volver a A tocar un Bugatti Veyron Hace mucho que Que no juego con un coche de estos En un juego de coches Precisamente En fin Sea como sea Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues como siempre Os recomiendo darle a like Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Sea como sea Y chao gente